Tres años y medio de prisión para el hombre acusado de intento de violación en los Jardinillos. Los hechos se remontan a agosto de 2020, la víctima a una mujer de 74 años de edad de quien habría intentado abusar en los baños de los Jardinillos del Paseo de la Feria. Se le condena también a cinco años de libertad vigilada y deberá indemnizar a los herederos de la víctima fallecida con 3.000 euros. Más de 3.000 jóvenes preuniversitarios asisten a las Jornadas de Puertas Abiertas en la Universidad de Castilla-La Mancha. La iniciativa concluía este domingo en el campus de Albacete con la visita de unos 700 estudiantes junto a sus familiares. Los preuniversitarios han podido conocer así de primera mano la oferta académica y de servicios e instalaciones de la Universidad Regional, además de resolver sus dudas de cara al comienzo de los estudios de grado el próximo mes de septiembre, unas jornadas que se completan con la celebración de UCLM abierta el próximo 23 de abril en la Facultad de la Facultad de Farmacia. La Diputación Provincial propone una travesía por el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Cima. Una iniciativa senderista programada para el fin de semana del 14 y 15 de mayo. Constará de dos etapas y va dirigida a senderistas expertos. Hay 35 plazas disponibles. La cuota de inscripción es de 70 euros e incluye transporte en bus, cena, pernoctación y comidas, así como seguro y guías. Inscripciones abiertas desde hoy en la página web. ¡Gracias!